¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? No está bien No está bien No está bien Llegó la hora del show comenzar Antes que todo te voy a presentar Una persona que sí es real Un, dos, tres Es Diego Moreno Exponiendo y fiel Es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas güey Que te va a revistar el celular Es Diego Moreno Exponiendo y fiel Es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas güey Que te va a revistar el celular Este show si es real No se le paga nadie pa' que venga a actuar Como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan Las envidiosas se iban a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular Si dice que eres fiel Porque empiezas a temblar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram De Diego Moreno Ninguno se va a escapar Hola amigos ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita Exponiendo y fieles Para los que no me conocen saben Bueno, para los que no me conocen Mi nombre es Diego Moreno Y me encuentran en Instagram Ahí les doy el resumen Como Diego Moreno Oficial En TikTok como Diego Moreno Oficial Y en Facebook como Diego Moreno Oficial O Oficial Diego Moreno Aquí se los voy a estar dejando Para que vayan a seguirme Y pues bueno Aquí les dejo los saludos de esta semana Todos estos de aquí Saluditos para todos estos Por aquí, por aquí, por aquí Y si tú quieres un saludo Mándame una captura a mi Instagram De que estás suscrito a mi canal De que me sigues en Instagram Y todo en todas mis redes sociales Y vas a estar apareciendo aquí en un próximo video Pues vamos a ver Si hay parejas que quieran jugar el día de hoy Y ganar dinero O descubrir infidelidad Acompáñenme Amigos, ¿son pareja? ¿No? ¿No quieren jugar con nosotros y ganar dinero? No, gracias Estoy ofreciendo 500 pesos a cada uno No, gracias ¿Seguros? ¿Son infieles o qué? No, nada de eso Bueno, amigo Hola, amigos ¿Cómo están? Pues bien, bien, bien Amigo, ¿te gustan los tatuajes? Así es, así es Un montón Así es ¿Qué andan haciendo aquí? ¿No tienen esposa o algo? Pues no, ahorita no Ahorita no Mira, nosotros somos de un programa En el que vamos a la calle Donde vemos parejas así Llegamos a ver si no quieren Quieren jugar y ganar dinero Y así ¿Son de aquí? Sí De aquí cercanos ¿No tienes esposa o algo? No, pues ahorita estoy saliendo con una persona ¿Y no te es infiel o algo así? Pues no ¿No sabe? No sé realmente, pero ¿Y usted? Espero que no Pues tengo ¿Y no está por aquí cerquita que le hable para exponerla o algo? ¿Ponerla de qué? Ajá, es que haga de cuenta que la dinámica que nosotros hacemos es que Nosotros le revisamos el teléfono y le damos 500 pesos a cada uno Por ejemplo, no sé, usted está aquí con su esposa Entonces nosotros llegamos Yo le doy 500 pesos a ella Le revisamos el teléfono frente a usted Le doy 500 pesos a usted y le revisamos el teléfono frente a ella ¿Cómo ve? Y ya pues se llevan dinero Se dan cuenta de que no le está haciendo infiel Y todo ese show Uy, los teléfonos yo creo que sí traemos Pero no traemos a nuestras hijas ¿Ustedes son amigos o qué? No, es mi padre Es mi padre Es mi padre Aquí estamos conversando un rato ¿Por qué no le ha sido infiel a tu mamá? Pues, que yo sepa, por ahí unos detalles Pero no creo que continúe en lo mismo ¿Para si viven juntos entonces usted, su esposa, tú y todo? No, ahorita ya cada quien vive aparte Así es Pues señor, entonces su esposa no está por aquí cerca como para exponerla No, no, pues mi esposa y yo ya nos separamos Ella se volvió a casar ya con otra persona Ella sí me fue infiel, para que veas Ella fue la infiel Otra pareja Ah, pero no le es infiel a su pareja a usted No, pues como Yo no soy de esa calaña ¿Y tú si te la llevas bien entonces con la pareja de él? Pues sí, sí Sí platicamos y todo Hasta ahí ¿Por qué estás tan nervioso? Cuando le hacen así es porque les está sudando la mano de que está nervioso No, más bien es el Como el clima ahorita Porque está haciendo calor Siento el calor Así es Entonces papá Pero si son papá e hijo de sangre Así Así es Así es ¿Y no les gustaría jugar con nosotros? De que yo les revise el teléfono a ver qué tienen por ahí ¿Quién sabe? Y él tiene cosas que usted no sabe Y así como se queda ¡Ese es mi hijo! Y quién sabe, usted tiene cosas que él no sabe Y usted, él se queda ¡Ay, mi papá! ¿Con eso nos vamos a comer o qué? Te van a llevar mil pesos No sé, tú quieres que lo revisen Voy a revisar los dos Revisaré a los dos, el de usted y el tú No, sin problema ¿Tú? ¿Qué onda? Pues, bueno Fíjense que esto lo he hecho con mamá e hijo O con papá e hija Pero nunca lo he hecho con papá e hijo Pues bueno, mira, nada más hay que hacernos acá la sombrita Para que no se calienten las cámaras con el sol y así ¿Cuál es su nombre? Yo soy Edgar ¿Y el tuyo? Ángel Edgar y Ángel Ok, mira, ya ustedes se ponen acá igual de este lado Entonces, tienen una bonita relación y todo el show como papá e hija Sí, hubo resentimiento cuando separamos de su mamá Pero de ahí en más, bien, ya hicimos las paces, todo tranquilo ¿Tienes todavía relación con tu mamá y así? Sí, de hecho, ahí estamos juntos, ella y yo ¿Y ella vive contigo? Pues sí, más bien yo vivo con ella Pero sí, ahí estoy, ahí con ella Ok, amigo, me intriga más tu teléfono O sea, ¿por qué? Porque tu esposa, tu mujer va a ver el video Entonces va a decir Ay, mi hombre, si vale la pena ¿Cómo ves? Entonces, ¿qué? Mira, nada más Ok, entonces, ahora sí, amigo Voy a ver primero qué redes sociales tienes ¿No tienes Messenger? No Bueno, van a ser Bueno, las tengo, pero las descargo Porque me acabo el espacio con fotos, videos y cosas de esas ¿Y cuánto tiempo tienes entonces con tu pareja actual? Que será como unos 6, 7 meses más o menos lo que llevamos juntos ¿Y tú dices que tú andas saliendo con alguien, verdad? Sí ¿Y cuánto tiempo tienen? Tendré unos 4 o 6 meses Mami, casi iguales Sí ¿Y tú conoces con la que sale? ¿Tú sí conoces a la que sale él? ¿Y tú conoces a la que sale? Sí, sí, sí la he visto ¿Y tú a su novia? No, no me la ha presentado Medio secretito El cañón No se ha dado la oportunidad, más bien No se ha dado la oportunidad Madre, no has querido Me estoy intentando meter a Facebook Live porque lo tiene instalado Pero no me carga No, es que nomás me sirve con Wi-Fi Si te fijas, se me golpeó y Entonces, ¿no te sirven tus datos? Este, no Nada más le pongo para no perder ahorita el número Ok Entonces, ¿solamente platicas con la gente cuando estás conectado a Wi-Fi? Ándale Entonces, nomás hace caso lo que tenga en WhatsApp o en fotos Ok, pues ya me metí a tus fotos a ver Los mails ¿Todavía usas mucho el mail? Salgo Ok, mira, muchas fotos aquí tuyas Así de sentito con tu camisita de vestir Y toda la cosa Pues aquí en un restaurante ¿Dibujas o algo así? Sí, pinto, dibujo En ratos libres Ok ¿Eres tú? Sí Amigo, ¿por qué estás tan nervioso? No, es el clima Es el clima Es el clima Vas a hacer zanja ahí con tu pie así Ok, no, mira ¿Quién es ella? Ella es mi hija ¿Otra? ¿Hermana de él? ¿Sí? Sí 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 Y resulta que al rato anda hablando con muchachita Entonces, ¿no tienes miedo de que tu esposa vea este video? ¿Tu pareja? Pues no, para nada ¿Esto es lo que tú pintas? Esto es de una gran artista aquí de Guadalajara De una exposición que hubo aquí en la Casa de la Cultura Hace poquito ¿Pero ese tipo más o menos? Se llama ella ¿Este tipo de pinturas es lo que tú haces más o menos o qué? Esa sí es mía ¿Ah, tú lo hiciste? Con el ojo, esa sí es mía Amigo ¿Y haces cuadros y los vendes y así? Con sobrepedido, de repente ¿Te mandan como lo que quieren y ya tú se los pintas o cómo? O la idea, soy más conceptual Ok ¿Y tazonas no pintas? Sí, también, retrato ¿Como por ejemplo si yo tengo una foto de una persona y te la mando para que la hagas en una pintura grande? ¿Sí puedes hacer eso? Sí, pero me gusta tomar yo las fotos porque a veces no son nítidas las fotos que mandan O no hay detalle y hay que checar Ok, para que salga bien, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues no, mira, tiene puras fotos de él, con su familia, con ustedes ¿Ella quién es? Ella es una actriz, me tocó saludar Gaby Hispanic Ay, sí es cierto, sí la conozco De las novelas de antes y así Ok, pues sí, no hay nada interesante, creo que va a ser el dinero más regalado gratuitamente de todos los capítulos que he tenido Ok, pues voy a revisar tu Whatsapp Va, que va Y es que esto me saco yo por andar de metiche No, pues a todo Pero es que el que no se arriesga no gana y a veces, quién sabe, y nos damos cuenta que no es tu hijo y es adoptado No, no, si es mío, si es mío Imagínate Imagínate ¿Qué harías tú? A ver, es un decir nada más ¿O qué sentirías si descubrimos que dicen No, pues es que ando con mi hijo el adoptado y que no sé qué? No, pues sí, sí me dolería Sentirías feo, ¿verdad? Sentiría feo A veces, a veces no siempre es infidelidad, a veces son como mentiras que la gente dice Amigos de la primaria, o sea que todavía hablas con tus amigos de la primaria Sí, acabamos de tener una reunión hace una semana Gracias, amistades Bro, ¿de qué es ese grupo? Mis hermanos y mío Luis, ¿quién es Luis Ojeda? Luis Ojeda es un camarada con el que de repente hacemos trabajos juntos Está haciendo frío Necesito nada más Puros grupos, ándale, ¿este grupo de qué es? No, no es un grupo de Entonces, ¿quién es ella? Eh, pues la mamá de él No, miento La que sufrió a su mamá Con la que estoy casada ahorita Todavía no nos casamos, pues andamos juntos ahorita ¿Y por qué la tienes con su nombre? Y no con su nombre Porque pues así hay que ponerle misterios, sabor al caldo y todo Y lo peor es que borras la conversación, ¿por qué? Por los datos, fíjate, casi ninguno de los chats, ninguno de nadie Tengo ahí guardado nada ¿A el que abras? Bueno, ese sí, porque doy clase y de repente me tengo que enterar de los grupos ¿Eres profesor? Sí Ok Álvarez Sánchez, ¿quién es? Esa es, está casada con un hermano de él ¿Tu nuera? No, de los nuevos hijos que tuvo con su mamá Ah, ya, ya, ok Urge Todo bien con ellos ¿De qué es ese contacto que hice? Ah, pues cuando les urge una chamba, nada más me hablan Entonces es el que urge Si no, no me hablan ni pa' fiestas, ni pa' cotorrear, ni pa' pistear Pero ¿Por qué les urge? Urge Ya para otro Sí Ok Ay, no, pero es que vos rebasias las conversaciones, amigo Eso no debes de hacer Esto a mí me hace pensar que escondes cosas Lo que pasa es que siempre, siempre se me llena el celular Sí, y se te empieza a trabar Y se traba De por sí, ya ves, lo que digo, que se me cayó Que nomás No agarra más, que puro wifi no me agarra los datos Amigo, pues ya cómprate otro Pues sí ¿Ya fue tu cumpleaños o va a ser tu cumpleaños? No, ya pasó Amigo, regálale un teléfono Sí, estoy como bien pensado Sí, voy a tratar de hacerlo Sí, uno está como bien preocupado Ay, no se ocupa Pues normal, así es, medio serio ¿Estás pensando en que después de ver este video Se te va a expandar todo tu ganado o qué? No, 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 para nada Quién sabe, y vemos ahí que andas hablando con 3, 4 Y tú les decías que solamente era uno Esto es lo bueno de estos videos Aunque no sean pareja Mira, muchos, no menos sin registrar Pero están vacíos Todo, todo está vacío Paulina, aquí en Encina también Paulina Y está vacío Voy a leer los nombres de mujeres que tienes aquí Para cuando tu novia vea el video Se sorprenda de quienes serán Mira, está uno que es ex Y tiene ex, ex como de extensión Algo así, está abreviado Luego, número sin registrar De una chava Muy elegante Con sombrero blanco Luego, a sus cervantes ¿Quién es? Ah, es este Una amiga de una empresa Que me van también a hacer trabajos Pelén Models Me imagino que hay que trabajar En una agencia de modelos Sí O es modelo Sí, pues hay varias agencias de modelos Alexandra Ay, no Amigo, por eso quisiste jugar, ¿verdad? Vamos a ver si no tienes Tinder o algo así por el estilo No No, lo único es Facebook Whatsapp Y ya Mail Tengo Instagram Pero hasta lo quito por datos Pues Lo desinstalas también Eso sí Lo instalo cuando lo ocupo Vamos a ver a quién hablaste recientemente Porro también La historia le llamaba Es para saber quién me llamó reciente Nas ¿Quién es Nas? Nas es una prima de mi hijo ¿Prima tuya? Sí Aton ¿Quién es Aton? Aton Uno de mis hermanos, así le digo ¿Tío de él? Sí Juan ¿Toño Vargas? Toño Vargas, un compañero del trabajo ¿Este número se registra? ¿Cuál es? No De unos ni me acuerdo Que se quedan ahí Me falta borrar los contactos que ya no uso Termina en 0042 Ahí señora novia de mi amigo Investí a ver quién es ese número Y pues ya No hay nada No amigo Pues tú me estafaste Aquí está tu teléfono Y aquí está ¿Cómo sabías que ibas a venir? Tus 500 pesos Si no, no hubieras vaciado las No, si así lo traes Imagínate Sabes que te vamos a exponer Lo formateas Amigo, ¿qué estás borrando? No, estaba checando un mensaje Que me llegó Pero no todo bien Ok Entonces 500 pesos Por revisar ahora el tuyo Me imagino que tú seas de tener messenger y toda la cosa o no ¿Sí? ¿Tinder? ¿Esas cosas no tiene? No, eso no No tengo yo ¿Qué boludo? ¿Qué te asusta? No tiene nada de malo La gente normalmente usa Tinder pues para conocer personas Si tú no estás saliendo con alguien es muy viable a que puedas tener Tim ¿Has tenido Tim? No Pero si sabe que Sí, sí, cómo no Ok Pues mira, no tienes messenger como tal instalado Pero si tienes Facebook Live Cristian Yadira Vázquez ¿Quién es? Es una prima Y apenas se agregaron a Facebook Sí Porque no hay conversación Shocker, Olga, Elvida, Yesenia Es pura familia Sí Y los acabas de... Ándale ¿Quién es Mayra Zaragoza? Es una prima Ok Entonces tú no te has casado ni nada No, por el momento no Tengo planes apenas Pero no has estado como ya juntado o algo y te separaste o cosas así Sí, hace mucho tiempo tuve una relación pero... Habla como si ya estuvieras tan grande hace mucho Ya hace mucho tiempo ahorita Estamos así de gusto Pues se ve que no usas messages, ¿verdad? Solo pues mira a todos que te aceptaron o aceptaste Lorenzo Hernández, ¿quién es? Un amigo ¿De dónde? Pues de ahí, de por mi cuadra ¿Cómo estás? ¿Le puso nada más? ¿Bruno? ¿Billy Gorza? Sí Es un amigo, un músico Ok Y pues ya Ok, voy a revisar tus fotos, ¿va? Sí ¿No te mandan packs o algo? No Ah, tú haces tatuajes Sí, soy tatuador Con razón ¿En tus tiempos libres te pones a hacerte tatá? Ah, en momentos En momentos ahí Todo un artista Todo un artista Entonces ahí le andas viendo las pompis a medio mundo cuando van a tatuarse Pues no tanto así Pero ¿Tú hiciste eso? Ok Sí, mira Pues puro Entonces vas a tener como tu galería llena de tatuajes, ¿no? Algo Muchos tatuajes Pues creo que no va a haber nada Pues nada que pueda comprometerte ¿Quién es ella? Es una c*** Así es Ok Pues no Ay, no ¿Ella quién es? Es una hermana mía ¿Por parte de tu mamá o por parte de los dos? De mi mamá Ah, sí Sí, mira Tiene más fotos acá con ella Un brazo con tatuaje Pues Nada comprometedor No hay packs Nada por el estilo Sale Nos vamos a tu WhatsApp ¿Va? Ya para darte tus chinos Que vayan a A desayunar o a comer ¿No han desayunado? Ya, pero pues nos queremos ver Estar un rato todavía para ¿Y qué andan haciendo aquí? Pues Aquí estábamos conversando Estábamos pasando un rato Aquí Se quedaron de veras Es que ya teníamos ratos sin vernos Entonces para aprovecharnos Saludarnos bien Platicar a gusto ¿Y tienes más hijos hermanos de él aparte? ¿También sales con ellos o así? Sí Nomás al que tenía más tiempo sin ver Ok Familia de herencias Ruth ¿Quién es Ruth? Ah, es una ¿Y por qué borras la conversación? No sé A lo mejor un descuido Sí Yo quiero ir el 8 Al evento que va a haber aquí del Tecate La vas a llevar Ah, no Lo que pasa que Íbamos a conseguir unos boletos Ok Tienda de tatuajes Los arrimados Katy, mi bebé ¿Quién es? Es una hija que tuve una relación hace... ¿Cuando estabas juntado? Así es Es ella Sí, mira, le pone Le manda el calendario de las 6 de octubre Y le pone Eso que te mandé son los precios Bebé, por si vas a llevar a tu mamá Van a ir entonces Y vas a ir con ellas tú No, yo Pues no tengo horas Y ya Ya nada que ver con ellas No hay con ellas Mía Un número sin registrar Vane ¿Quién es Vane? Es una amiga Le manda un corazoncito Y le pone buenos días Con mucho cuidado Le manda Mucha amistad Corazoncitos Ok Jocelyn Es la hermana de... Son mis hijas Ok Samantha Lucy César Yasmín Josué Rocío ¿Quién es Rocío? Es una amiga de arte también ¿Ya? Ahí se llama ¿Tú más clases de arte? O de arte porque... O pintas también tú O de los tatuajes De los tatuajes Le pone Le pone Ey, Ángel ¿Vienes? Un consignito de pregunta Espera, ahorita no puedo En cuanto pueda te marco Le pone ¿Dónde andas? Tengo ganas de que vengas Entiende que ahorita no puedo Ay, Ángel Tít Pero antier Bien que llegaste En cuanto te hablé Y te dije que quería Tít Contigo Le pone O ya estás con otra Pinche vieja Le pone Sabes que no Ya al rato voy Vamos a estar juntos Pero Siempre nadie Se interpondrá No pude escribir Le dame unos minutos ¿Cuánto tiempo haces? Ya te he dicho Que en cuanto Te lo pida Tienes que estar aquí Le pone Ya estamos una semana De que el Y nos vamos ¿Quién? ¿O quién es Rocío? No, que no estaba Ah, pues dijiste Que estaba saliendo Con alguien ¿Es ella? Se llama igual que Con la que estoy saliendo yo Con Rocío Con Chío Tú sales con Se llama Rocío tu pareja Sí Pues mira Ve su foto Tú ya sabías Porque nunca me comentaste Que se llamaba igual La chava con la que Estabas tú Mira Abela Pues es que ¿Cómo te iba a decir? Oye Es Rocío Pero ¿Cómo te iba a decir? Es mi vieja Pero ¿Cómo te iba a decir? ¿Cómo que? ¿Cómo me ibas a decir? Sí Sí, yo estamos enamorados ¿Cómo te iba a decir? ¿Cómo enamorados? Anda conmigo No me interesa Tú te fuiste Hace mucho tiempo Y Espérame La que se fue Fue tu mamá Yo tenía derecho A rehacer mi vida Y además ¿Cómo que? ¿Estás saliendo con ella Desde cuándo? Lo siento ¿Qué sientes? Me enamoré de ella Y ¿Qué quieres que haga? Nos vamos a ir a vivir juntos No mames No mames Eres mi sangre Lo siento Pero como Estás saliendo con ella Ya sabes ¿Por qué me dijiste? Te lo iba a decir Nomás Te lo iba a decir Quería ver el momento indicado ¿Cómo puede ser eso? No me estés fregando Me enamoré de ella y ya No, no Una cosa es que ya hemos terminado Tu mamá y yo Pero tú Tú eres mi hijo ¿Cómo te pones a hacerme eso? Nadie No, no, no A mí no vengas con esos cuantes No, no, no ¿Cómo vas a meter Y más Entiéndelo Andar con esas fregaderas No, no ¿Cuál con eso? No, no Espérate Entiéndelo No, no Esto no se puede quedar así Amigo, espérate Qué poca Amigo ¿Estás bien? Amigo, ¿estás bien? No está bien ¿Estás bien? No está bien No está bien No está bien Llámalo No está bien No está enojada ¿Te quieres parar? ¿Quieres agua? ¿La presión? No, hay alguna clínica aquí cerquita Donde lo puedas Aquí Aquí abajito Aquí con el doctor No tiene la vuelta ¿Ante la farmacia? Véngase para que lo revisen En el Chichirriaca Venga, venga Ahorita, ahorita 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 Voy a estar bien Espérame O le hablo mucho a ese Ya Vamos, déjale No quiero a ese señor Esperé Nunca Esperé Fuera de cualquiera Pero De mi hijo ¿Está tranquilo? ¿Le regresaste el teléfono? ¿El del? Sí ¿Ya se siente mejor? ¿O quiere que Vamos aquí con el doctor? Ya se me está casando Ya se me está casando Ya fueron, gracias Ay, señor Pues lo siento mucho Pero pues mire Ya vio que Pues ya No vale la pena La señora con la que Estaba saliendo Ni mi hijo Ni su hijo Ni mi hijo Pues gracias ¿Se puede ir? ¿Si se puede ir? ¿O quiere que le pidamos un...? No, está bien Está bien Gracias Ay, no sabe Que me da Que se vaya ¿Vive por aquí cerca, señor? ¿O quiere que le pidamos un Uber o algo? No, no, aquí Aquí voy cerquita ¿Seguro? Sí, sí ¿No quiere que lo acompañemos o algo? No, no, está bien Gracias Bueno Lo siento mucho, señor Ay, pues es que ¿Qué hago? Entonces dice que vive aquí cerca Pues bueno Ay, no Pues ya le dijo que se sentía bien ¿Yo qué puedo hacer? Y el hijo nomás se fue yendo En vez de que O sea, vio que su papá se cayó Y todo Y en vez de Y en vez de que se hubiera quedado La señora que fue con el doctor Nomás no viene Imagínate Está buena Para que se nos infarte Pero bueno Ay, ahí viene ya la señora Mira Ya está platicando allá con el señor La señora Pero bueno Pues lo siento mucho por el señor Lo siento mucho por No nada más por él Porque por la señora que andaba con él La verdad no siento nada Porque anda de méndiga Con el hijo Pero bueno Vamos a ver si alguien más quiere jugar Y seguir premiando la fidelidad Acompáñenme Estoy borrando cosas Estamos viviendo Estamos viviendo Y no son pareja entonces Sí ¿Cómo tiempo llevan juntos? Cinco meses Un poquito Somos pollitos Van empezando Así es ¿A dónde vas? Ya se fue En estos cinco meses ¿Alguna vez te han sido infieles o algo? No ¿No han terminado? No ¿No te mandan packs? No Bueno, yo Sí Tu mamá va a ver el video Porque andan haciendo esto Ya me quedé ¿Verdad? Esto no se hace Te voy a pegar ¿Le has revisado el teléfono alguna vez? Sí Amigo Tenías que arruinar mi felicidad Esa la tengo que arruinar yo Son pareja Anda a buscar Mira por allá Ellos fueron Ellos fueron así ¿Quién? El de rojo El de rojo El de rojo y la de palma ¿Son pareja? Sí, 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 sí Ah, ¿ustedes son pareja? No No, ¿ustedes? ¿Sí? No ¿Seguros? Ah, te están llenando Sí, yo estoy aquí Amigos ¿Son pareja ustedes? ¿No? ¿Cómo? Ah, ¿y ustedes? Ah, no, ya ustedes No, ya más o menos ¿Y ya son pareja ahora sí o todavía no? No, todavía no No, somos bien compadres Es la sobrina de mi compadre, güey No, todavía no Aguanta, aguanta, aguanta Es que No Saluda, güey ¿Por qué? Hola ¿Al chile y Lisbeth? ¿Qué pedo? Pues allá anda Esa mejor Lisbeth Así mínimo Ay, mija, ¿qué pedo? Ah, pues no Pues va a tener que ir a ponerme unas chichis también Para que Conmigo hay Ok, pues mira No son pareja Pero van a salir en el video Así que saluden allá Bueno, amigos Pues es que sigo buscando, ¿eh? Muy bien Gracias Bueno, amigos Pues lamentablemente hemos llegado al final de este video La verdad que sí estuvo algo, pues fuerte Pero a mí ya nada me sorprende Ya, ya soy una persona sin corazón Ya no me da tristeza lo que la gente ande haciendo ¿Por qué? Pues para qué Si ya sabemos que son infieles Se merecen esto y cosas peores Pero bueno Gracias por estar aquí No olvides comentar ¿Qué te pareció? Darle like a este video Compartirlo en todas tus redes sociales Y nos vemos en un próximo episodio ¡Gracias! Gracias